amigos amigos de facebook miren nada más estamos aquí en el estudio de manuel armando y sus estrellas con el compositor gustavo gustamante y el cantante julio 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 hola julio como estamos muy bien aquí este con el señor gustavo oye hoy que tremendo proyecto es que cómo se llama el corrido que te va a dar para que lo para que carguez de guerrero oye oye está muy bueno el corrido es muy bueno muy bueno y aquí tenemos a gustavo que por primera vez los escuché cantar y gustavo cantas muy muy bien es de verdad te felicito y así es como nace como nace un proyecto de una canción de un corrido este aquí con este gran compositor gran cantante julio estamos apenas están escuchando están escuchando las canciones porque después de esto nos vamos a ir al estudio de grabación y después al vídeo que igual si primero primero tendría que hacer la guía del corrido está bien está súper yo creo que lo que me salga lo puedo cantar gracias a dios este nada más claro siempre y cuando con suficiente ensayo y y este la práctica en 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 este en los toques muy bien este julio pues que te parece que te parece la en los corridos que te ha dado gustavo están muy bonitos muy bien inspirados este y vamos a ver qué podemos hacer con ellos este el señor es un experto así que va a salir algo bueno de esto no 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 de dios claro y este y pues se lo vamos a dedicar a toda la gente a todo el público con mucho gusto en cuanto salgan para que cuando los escuchen pues este compren el disco luego luego claro claro y el videoclip el videoclip también que va a estar tremendo pues ya pero lo que entonces lo que tienes que hacer ahorita es este pues practicar la canción verdad desde este el ritmo la melodía ya que la tienes preparada vamos a ir al estudio de grabación con Nacho Najera y después este gustavo el videoclip verdad el videoclip perfecto perfecto no pues que bien este julio te felicito de veras que este gracias muchas gracias señor gustavo este señor hermano también este les agradezco bastante que me tomen en cuenta este vamos a tratar de hacer lo mejor posible este para para hacer un buen trabajo lo que pasa lo que pasa es que yo lo escuché primero ya lo escuché yo además si si no si no soy tonto jajaja ya lo escuchaste y todo ya y que dijiste que dijiste si si le gusta si me gusta que dijiste muchas gracias de verdad es un honor este un placer también el honor para mí señora me respeto mucho gusto también este y y si pues estamos a los órdenes este son dos canciones muy bonitas muy bien inspiradas y esperamos que que pues este sean del grado de la grado de la gente y de gente tengo la creación que la verdad no a nadie se le ha dado pero pero cuando pagas el teléfono a ver a ver este gustavo gustavo a ver este oye cuántos años desde qué edad empezaste a hacer canciones 17 años como cuántas canciones ya tienes grabadas grabadas no no digo escritas escritas yo digo con más de 300 300 canciones y ya tienes muchas grabadas no unas 20 grabadas y como 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 quien te inspira o cómo es que te nace esa inspiración para componer para escribir la verdad es que ya la respuesta no yo te puedo hacer una canción ahorita me tienes así así de volada o sea para mí puedo hacer hasta tres cuatro años un día pero no 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 pero yo quiero como como componer la canción pero que sea la mejor del mundo